...la venta de esta yegua gracias a don Juan Pablo y vendo a Farad en 2 millones de pesos y con todo el potencial, acudí con 2 millones de pesos, acudí con 2 millones de pesos no hay quien mejore la oferta, se la lleva en 2 millones de pesos, acudí con 2 millones de pesos y no hay quien mejore y no hay más oferta y está vendida, vendida a la primera oferta está vendida no hay más por ella, Farad, 2 millones y la ganto vendida no hay más a la una, no hay más a la dos por don Juan Pablo y se la lleva vendida definitivamente en 2 millones de pesos si no hay alguien más para esta línea con muchas proyecciones en el enduro que la estoy vendiendo a 2 millones de pesos señores, con esta sangre los tradicionales 100 mil, 2 millones 100 2 millones 2 ¿qué me dice don Diego? 2 millones 3 4 2 millones 400 mil